Muy buenos días. ¿Qué tal? Bienvenidos a este programa de Hablemos de Tele, número 39, hoy jueves 15 de diciembre. Pues justo fue a acabar la cuenta atrás en los últimos tres segundos y me ha desaparecido David de cámara. Buenos días, David. Buenas noches. Buenas noches. Yo creo que no quieres... Si quieres me voy. Porque ya has echado a Fernando y ahora me estás echando a mí. No, no estoy echando a Fernando. Un momentito, pues solo voy a mirar a ver si es... No, es todo, es todo. No sé qué ha pasado aquí con nuestro satélite. Es que tenemos... A ver, tenemos el satélite así compartido con Movistar y bueno, nos va a trompicones. A ver, un momentito, a ver. Déjame mirar por qué no. El audio sí que se está oyendo, ¿verdad? No, estoy oyendo como conexión... No, no voy a echar a Valentín. Un segundito. No sé si estáis oyendo la conexión, el problema de conexión telefónica. Ahora sí. Muy buenos días, David. Te juro, esto, esto... Momento eurovisivo total de avisar. Buenos días, David. A ver, a ver. Parece ser que tenemos un problema de conexión con David. Bueno, una cosita. Mientras tanto, me comentáis... A mí me estáis oyendo, ¿verdad? Si alguien me lo comenta en el chat... Ay, Dios mío. Hola, David, que te está oyendo todo el mundo. Ya. Ya está. Pero, a ver, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con tu conexión? No lo sé. Llevo media hora conectado y he ido perfecto. ¿Algo habrás hecho? ¿No será que cuando emites tu ordenador ya merece un poco que lo cambies? Que está ahí... A ver, perdona, perdona. Mira, mi ordenador está con el CPU 0,1%. O sea, le sobra... Le sobra no sé qué. Y la conexión con Vodafone es que está... Ah, vale. Notamos el problema. Que es Vodafone. A ver, que no. Es imposible porque el stream va bien. O sea, el problema eres tú en tu casa. Ahora se nos oye a los dos. Pues muchísimas, muchísimas gracias a todos. Vamos a empezar. Porque, bueno, han comentado ya cositas mientras estábamos en la cuenta atrás. Etio Audit, 1969, comenta que le da mucha pena la desaparición de un canal. Hablaremos de esto en las noticias también. Y luego comentaremos un poquito más de esto. Luego, Cirrus, buenas, buenas. Fernando. Fernando, sí, Fernando. En el programa de hoy no está. Es decir, hoy no vamos a tener mucha cosa de cine y series. Es decir, en tal caso, si cae algo lo comentamos, pero en principio no hay nada. Creo que he vuelto a perder otra vez a David porque he dejado de oír su micro por aquí. Aunque lo estáis viendo en pantalla. Hoy va a ser divertido el programa. Valentín. Yo no hago nada. Yo estoy quieto aquí. Sí, sí. Valentín, no te preocupes. No, no he echado a David. De momento. Dame media horita y a ver si lo consigo. Y luego, muchísimas gracias, MRC144, que si nos oye. Y ahora si nos oye los dos. Bueno, perfecto. Pues yo creo que ya estamos. Pues corremos un tupido velo como hacen y volvemos a empezar, David. No es 50 atrás ni nada. Es decir, solo para el... Venga, puedes empezar con tu buenos días, esas cosas. No, es buenas tardes, ¿verdad? O antes de decir buenos días, dices, bueno, ya que lo repiensas y lo vues a decir, dices, voy a decirlo bien esta vez. Es que no me acuerdo, no me acuerdo, pero lo voy a decir bien esta vez. Entonces, bueno, pues volvemos a empezar, ¿eh? Así, bueno, nada, ya está. Pero no digas nada, David. Oye, pero ¿qué hacemos? Porque me da la sensación que hoy te vas a estar cortando constantemente. Bueno, pues paciencia, ¿no? Yo no digo nada. Estaba leyendo unos comentarios de Valentín sobre los canales de Pluto, que hoy no vamos a hablar de los canales de Pluto porque esos ya entraron hace tiempo. Pero, bueno, lee el comentario si quieres. Yo tengo parte de los canales de Pluto detrás, mira, el de las luces. Ya me he puesto el canal ahí detrás. Pues nada, volvemos a empezar. Pues nada, David, no me hables durante dos segundos, que así tengo cómo montar, que si no, me es difícil. Buenos días. No, no puedo. Venga, deja, da igual. Da igual, desincapadecí buenas noches. No vamos a dar aquí más vueltas al tema, que la gente se nos va a ir aburrida de escuchar tanta tontería y tanto falla. Sí, sí, sí. Vamos a buscar a uno que sepa de verdad hacer las cosas. Sí, sí, pero mientras tanto... Ya, si quieres vienes también. Pues mientras tanto vamos a tener que hacer así. Así que muy buenas tardes, bienvenidos a este programa de Hablemos de Tele 1.39, porque la semana pasada no hubo. Así que esta semana vamos a hablar un poquito de las noticias que no pudimos hablar la semana pasada, más las de esta, que tampoco son muchas, pero bueno, canales nuevos, información de HBO Max y más cositas, ¿no? Pues, ¿qué te parece si entramos con la cortinilla de noticias y empezamos? Venga, vamos a darle. Pues vamos a darle. Pues empecemos con una noticia nueva, una plataforma nueva, que nace CaixaForum Plus, una nueva plataforma de streaming gratuita. Bueno, eh... O Plus. O Plus, sí. No, yo creo que es... Debe ser catalana, ¿no? O Plus, eh. Sí, sí, es Plus. Suena más a Plus, eh. La de, sí, sí. Plugas de Llobregat, suena algo así. Plugas de Llobregat, sí. Un poquitín, sí. ¿Qué me puedes comentar de esta plataforma gratuita? Eso es lo importante, pero ¿gratuita a qué precio? Eso. Bueno, a ver, vamos a ir poco a poco, porque tiene un poco de truco. Pero bueno, sí, es gratuita. Bueno, eh... Lo que dices, vamos a empezar ahí hablando de las noticias con la plataforma de streaming nueva que se nos acaba de presentar. Vamos a hablar de más cosas de streaming, pero bueno, la primera es esta. Nuevo lanzamiento, como decías, CaixaForum Plus. Ya sabemos que en esta vida, si no pones Plus en el nombre de algo, es que no vales nada, no molas. Así que con esta permisa, los amigos de CaixaForum han dicho ¿qué podemos hacer? ¿Lanzamos una plataforma? ¿Qué nombre le ponemos? Bueno, como decías, plataforma streaming y gratuita. La han llamado CaixaForum Plus. Los CaixaForum, por el que no lo conozca, son nuestros centros culturales que hay en varias ciudades de España, sobre todo en ciudades grandes. Bueno, además de en las capitales catalanas, también hay en Sevilla, hay en Zaragoza, en Madrid, en Barcelona, bueno, en Barcelona es una de las capitales catalanas. Vale. Hay en varios sitios. En Madrid también, no sé si lo he dicho. Entonces son como centros culturales, eso que hay en varias ciudades, que pertenecen a la obra social de la Caixa. Este banco, CaixaBank, dedica parte de lo que nos roban las comisiones, pues a hacer su obra social, que es bastante potente, hace cosas bastante interesantes. Y bueno, pues han decidido, por ser novedosos y hacer algo guay, pues han lanzado una plataforma de streaming gratuita, que tiene más de 300 títulos, mil piezas de vídeo, 564 horas de contenidos, contenidos de que son culturales y de divulgación científica. La verdad es que no tiene mala pinta. O sea, de este tipo de contenido no hay mucho por ahí en el mundo. Entonces está bastante bien que se lance este tipo de cosas, que no es siempre lo mismo, cine y series. Y ya te digo, yo os digo, lo que he estado viendo un poquito así por encima, me ha parecido que puede ser interesante. El contenido, bueno, hay de todo tipo, lo que os digo, artes visuales y plásticas, artes escénicas, música, literatura, pensamiento, historia, cine, arquitectura, diseño, bueno, ciencia, ¿qué más hay? Ciencias físicas, bueno, un poco de todo, así un revoltijo, pero está muy bien. ¿Cómo se ve este tipo de cosas? Hay documentales, hay series, hay programas de divulgación, hay conciertos, hay óperas, hay piezas de arte digital que están tan de moda, entrevistas, y la verdad lo que os digo es que de momento es gratis. ¿Por qué digo de momento? De momento sí, ¿por qué? Porque se plantean más adelante ofrecer contenido premium. Ah, bueno. Por ejemplo, transmisiones en directo de alguna actividad que monten o que hagan, pues bueno, esas podrían ser susceptibles de ser de pago, aparte. Bueno, y lo que se pregunta a todo el mundo, primero, antes de nada, antes de seguir, muchísimas gracias a Rubén Garre por el follow, pero lo que se pregunta a todo el mundo es, ¿y cómo hay que hacer para ver esto? Es decir, ¿solo se puede ver en portátil? ¿Tienes que usar PC? ¿Existen apps? ¿Se sabe ya en qué plataforma está disponible? De momento vía web se puede ver. De momento solo vía web, ¿no? Y me has pillado porque no sé si en alguna plataforma o más, yo creo que de momento no, no está disponible en ningún sitio, pero me has pillado, mira, la verdad es que, aunque tiene buena pinta, tampoco es que me ha interesado muchísimo, pero vía web se puede ver. O sea, tú lo de, me parece muy interesante, lo has dicho para decir, como que ves los documentales de la 2 y que eres súper... No, no, al contrario, estos tienen buena pinta. O sea, ves alguno de algún tema de arte y tal, alguna historia, y dices, joder, pues esto hasta me dan ganas de verlo. Por probar, a ver qué tal. No, los documentales de la 2 son soporíferos, esos no tienen, esos son un mundo aparte. O sea, documentales de leones cazando, eso ya es como, uff, horror. Estos, estos molan más. Yo soy fan de, no de los Kaisa Forum, porque no he estado nunca en ninguno de ellos, pero sí del Cosmo Kaisa, que me parece espectacular. Si algún día vais a Barcelona, podéis ir a lo que tiene montado allí. Bueno, no olvidemos que todo esto ocurrió porque al principio Kaisa Bank era una caixa y todas las caixas tenían, a diferencia de los bancos, unas cajas de ahorro. Ay, perdón, sí, las cajas de ahorro. Tenía unas aplicaciones con el pueblo y con el Estado. Es decir, los bancos, en teoría, eran negocios para ganar dinero, pero las caixas eran más bien obras sociales o sistemas sociales en donde todo el dinero que ganaban, en teoría, no todo, obviamente, para pagar el personal y demás, pero se invertía más bien, se devolvía un poco eso. Tenían otros beneficios fiscales o cosas similares, pero a la vez, pues tenían que invertir en cosas tipo así, museos, plazas, y cositas así. Es decir, que tampoco es que sean hiper generosos, en plan, oh, ¿qué sale de nuestro corazón? Bueno, salió por un principio de por qué se crearon las caixas, ¿no? Que también inicialmente, si me equivoco, era para que la gente pudiera construir casas que todo el mundo ponía un poco de dinero ahí para facilitar un poquito así las... Eso lo ignoro, mira. Sí, si no me equivoco, empezaron muy así. Bueno, pues Caixa Forum Plus. Pero vamos, lo que os he dicho, que con lo que nos roban de las comisiones, hacen ese tipo de cosas. no es que nos lo roben, es el servicio. A ver, hay cosas que me parecen exageradas, sí, que te obligan a guardar... En la caixa sobre todo. Sí, en la caixa, sobre todo en la caixa. Sí, son, bueno. Yo lo que no entiendo es si tú tienes dinero con ellos pero quieres acceder a tu dinero que tengas que pagar y si tienes que sí o sí domiciliar tus cuentas ahí y luego te cobran para hacer algo. Veo que tienes ahí una potencial cliente. ¿El que dice? Que no le ayudan en la sopa de letras. ¿Que no le ayudan en la sopa de letras? Bueno, pues... Si no me enfadaré. Dios que te dejen. Pues que nos pregunte aquí, que tenemos a muchísima gente que segurísimo que a lo de la sopa de letras se les da bien. Cirrus es muy bueno en sopa de letras. Pues, ¿qué te parece si pasamos a la siguiente noticia que es la más... Bueno, la más no, pero así bastante importante. Espérate un momentito porque no encuentro esto. Bueno, en el fondo es una noticia de lo más chorra pero bueno, pero está bien porque se van definiendo cositas. Se van definiendo cositas pero la fusión de HBO Max con Discovery Plus podría llamarse Max y aquí, David, es donde yo te digo que no sé si te acuerdas cuando empezamos a hablar de esto hace meses yo ya dije que seguramente acabaría llamándose Max y que dentro de Max habría Discovery, HBO y esto al igual que Disney o al igual que Hulu. Pues, he de decirte que no me acuerdo absolutamente de nada de que hayas dicho eso nunca pero bueno, será verdad. Y además había dicho que seguramente habría Max con el paquete Discovery y el premium HBO tendrías que pagar más. Espero que no sea cierto todo lo que haya dicho aunque lo haya predicho pero... O sea, que eres un gafe. Soy un poco gafe. Sí, es decir, yo ya siempre dije que ellos van a querer acabar protegiendo la marca y te van a obligar a contratar el churro caca por 7 euros Discovery y si quieres el HBO Max otros 7 más y además si lo quieres sin publicidad otros 7 más. Es decir, vas a acabar pagando 25 euros. Realmente lo que parece que quieren hacer es directamente... Bueno, luego lo comentamos. Lo comentamos ahora si te parece. Pues coméntelo ahora. Vamos a hablar un poco del tema de eso de Max. Sí, sí, sí. Vamos a hacer un de esos recapitulemos o un recordemos que Discovery y Warner Bros se han juntado, se han unido y ahora son Warner Bros Discovery otro que son originales con los nombres y claro, ahora toca fusionar sus plataformas de streaming tanto HBO ¿Quién me está llamando? En fin. Tanto HBO Max El de la sopa de litro. Sí, pues sí, pues fíjate, sí, los de la sopa de litro me están llamando por teléfono. Tanto HBO Max como Discovery Plus las otras plataformas las van a fusionar. Vale, para que no se acuerde la idea es lanzar una nueva plataforma en Estados Unidos va a ser en la primavera del año que viene y luego en otros países varios de Europa entre ellos España va a ser a principios de 2024. No han concretado fecha pero ya sabéis que concretar fecha no sirve para nada porque luego llegan aquí los amigos de Sky Show Time dicen finales de año España y ahora resulta que va a ser a finales de marzo. Así que bueno, de momento a principios de 2024 llegará la fusión entre esta plataforma Discovery Plus y HBO Max. Vale, la nueva plataforma busca nombre y parece que la han encontrado y todo indica por lo que se está diciendo que se va a llamar Max a secas. Que además a los americanos les resulta un poco entrañable porque es como el típico nombre diminutivo de Maximilian en plan Max que le van a ponerse al niño y esas cosas que yo creo que si en España lanzáramos una plataforma parecida se llamaría Pepe o algo así. Pero Max de Flixolet y de Filming que le llaman Pepe a la plataforma así en plan... Pero a ver, escúchame, Max también equivale es un equivalente al Plus también Max Ha jugado con eso siempre. Max siempre era por Max de Max más grande, vale, más. Pero ahora llamarle solo Max es como a Sony que es el japonés que se va a llamar el nombre a su empresa porque era lo de Sony. Te digo yo cómo se iba a llamar. Se iba a llamar Max el básico Max Plus el que tiene el con publicidad y Max Plus HBO con el paquete entero. Es decir, así de originales son esta gente. Comentar, es que Ezio Audit comenta esto que cree que Max es un buen nombre para la fusión de HBO Max y Discovery sí porque realmente dentro del nombre Max es un nombre que suena bien y que da cabida no marca mucha cosa en plan que con esto no quede bien, ¿no? Y yo creo que Discovery Max y HBO Max quedan bien dentro del paraguas Max con lo cual no es una mala idea. No, no, que no digo que sea mala. Había otros nombres que se bajaban. Un poco soso. Pero lo que tengo que también juegan con eso de que Max es un nombre de persona también es algo como un diminutivo y bueno, es como el cariñoso y bueno, no sé. Bueno, la cuestión que quieren que sea algo parecido a lo que es Disney Plus es decir, con diferentes ventanas o apartados para sus diferentes contenidos. Por ejemplo, en Discovery Plus perdón, en Disney Plus tenemos el, si estáis abonados lo sabéis, el típico recuadrito, el típico apartado para Disney, para Pixar, para Star Wars, para Marvel, para el Nat Geographic. Bueno, pues estos quieren hacer algo parecido. Hacer sus propios niveles y que sea pues un apartado de HBO, otro de Discovery, otro de DC y todo el universo DC Comics, otro para Warner Bros, un poco de todo. Entonces, esa es su idea. Quieren copiar esa idea. copiar tampoco es ninguna cosa muy novedosa, pero bueno, pues está bien porque al final las grupas por temáticas van a haber más temáticas, los de Cartoon Network para los dibujitos, tal, ese tipo de cosas. Eso es lo que ellos quieren hacer. Yo creo que lo que dice Ezio es bastante correcto, es decir, que quieren proteger la marca HBO y Discovery para los canales lineales. Es decir, creo que la principal razón que dieron por la de quitar contenidos es porque quieren que HBO sea una marca premium y seguramente quieren, bueno, pues eso, que Max no sea de por sí HBO. Es decir, que HBO sea una cosa de lujo dentro de Max y si quieres o pagas más en cable o pagas más en la plataforma, pero no a un precio tan barato todo. Tampoco tenemos que ser canal lineal. Al final, la marca HBO está en las series. O sea, las producciones que están ahí no tienen por qué ser las del canal lineal de Estados Unidos. Pero la cuestión es que si tú en Estados Unidos en cable tienes un canal lineal que pagas 10 o 15 dólares por tener ese canal y luego puedes tener lo mismo en streaming, ¿por qué le vas a pagar a tu compañía de cable ese dinero? ¿Sabes? En plan, y ahí pierden muchos agentes que te venden el producto porque todas las compañías cuando se sacan beneficio pues te intentan meter todos los paquets. Sí, claro. que por cierto tenemos a Fernando que aunque está fuera del servicio no sabe estar quieto y tiene que ya venir a molestar. Saludos desde la sierra de Cazorla. Cazorla, esto me suena como a codornices. Esto me suena a quinto de GB, o sea, creo que no he vuelto a oír este nombre desde que hice el último examen de ciencias sociales. Qué horror. La geografía y la sierra de Cazorla. Pero bueno, estamos ya. Y luego nos estamos yendo, pero también comento que tengo, bueno, hay gente en el chat que está diciendo que como no le respeten el 50% del descuento que también lo tengo yo de la plataforma pueden ir a freír Vamos a hablar de ese tema porque a ver, ¿qué pasa con el precio? Ya han dicho que los responsables de la plataforma han dicho este contenido es muy bueno, es buenísimo, esto tiene que valer más y de hecho ya han dejado claro que con la fusión de HBO Max con Discovery, con Discovery Plus van a subir el precio. O sea, que eso lo van a hacer y además han dicho que tienen un amplio margen para subir el precio. O sea, es decir, bueno, que esto vale muchísimo, o sea, podemos subir lo que nos dé la gana porque esto lo vale. Pero no os asustéis porque hasta 2024 como digo no va a llegar a España y claro, aquí pueden pasar dos cosas, que ellos digan venga, tú estabas abonado a HBO Max, te respetamos tus condiciones que recordemos que es el 50% del precio oficial en ese momento, no lo que estamos pagando ahora que dices pago 4,99, no, 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 es el 50%. Si deciden subir el precio a 15 euros pues pagarás la mitad. Pueden decir vale, venga, lo mantenemos o pueden decir no, mira, esto es una empresa nueva y las condiciones son estas. O en este caso no podrían utilizar tu abono anterior y decir y ahora eres de Discovery, eres de Max, no, no, si soy una empresa nueva pues me aborras y si quiero ya me suscribiré, que no creo que se metan en esa fiesta porque sería perder muchos clientes de golpe, volver a recuperarlos, que cuesta conseguir un cliente cuesta, mala imagen que estás dando y luego que es una guerra encarnizada entre todos los operadores de streaming y ellos no pueden empezar a cero, o sea, tienen que partir de una base. Seguramente, te digo yo cómo va a acabar porque esto lo ha hecho Netflix, lo ha hecho HBO, lo que en Estados Unidos llaman Grandfathered Plan o plan heredado, ¿no? Que en muchos casos con Netflix y con todo esto antes de que empezaran a subir, que ahora ya no existen esos planes, lo que te hacen es que te dicen que te hacen el superfavor, es decir, te lanzan la nueva plataforma y te dicen, mira, durante dos años por ser un cliente que te apreciamos tanto, te vamos a dar toda la oferta esta de 25 dólares por los 5 que pagas y te dan el paquete entero, ¿no? Y al cabo de los dos años ya se acaba esa cosa, es decir, ya te avisan con dos años de esto se acaba pero te apreciamos y entonces te movemos al paquete nuevo con las ventajas que tenías pero durante un tiempo como una promoción adicional, es decir, te cambian la promoción, es lo que llaman ellos un Grandfathered Plan que es un plan nuevo pero con condiciones viejas y con fecha de caducción. Me da la sensación que puede por ahí un poquito la cosa que te digan mira, por ser tú te apreciamos durante un año lo tienes todo pero en vez de a 25 a 5 y nosotros en plan un 80% de descuento que bien y luego al acabar el año y luego al acabar el año está que atrás. Pues comentan ¿por qué no se puede ver la app de HBO Max en el Fire TV Stick de Amazon? ¿Alguien sabe? Es muy raro porque la aplicación está disponible y si buscáis un poquito por internet es súper fácil instalarla pero básicamente os hago un resumen rápido entras a Amazon desde cualquier navegador desde cualquier ordenador tiene que ser desde el móvil es más complicado y en el apartado de tu cuenta tienes que rebuscar un poquito por ahí tienes que cambiar dónde vives en algún sitio pondrá que vives en España y tienes que decir no, vivo en Estados Unidos te buscas una dirección de Estados Unidos en Google poniendo cualquier nombre de empresa pones la palabra street y lo que sea cuando ves una dirección la pones tal cual el estado el estado de Estados Unidos el código postal y la calle y dices que vives en Estados Unidos aceptas en ese momento enciendes tu Fire TV vas a buscar aplicaciones y sorpresa te aparece HBO Max pero una cosa la app estaba y desapareció nunca ha llegado a estar nunca ha llegado a estar y con los países nórdicos tampoco no, tampoco hay una forma a menos en España lo que os digo en Estados Unidos sí que está disponible entonces había una forma antes un poco rara que era instalando una aplicación que te permitía instalar ficheros bueno aplicaciones de Android que te descargaban entonces la aplicación del móvil Android la podías instalar dentro del Fire TV que en el fondo también es un Android por dentro y bueno pues se podía instalar pero de esta forma más limpia es lo que os digo es cambiar vuestra localización decir que yo en Estados Unidos vas a la tienda de aplicaciones y buscas HBO y la ves ahí y la has instalado cambias la dirección y ya pones que estás en España otra vez y ya está y la aplicación está instalada mira pregunta ¿dónde pongo que vivo en Estados Unidos? te voy a dar un consejo ábrete Google Maps pon Hostel New York más fácil vete a Google y pon instalar aplicación HBO Max Fire TV hay montones de webs con manuales de cómo hacerlo lo que os digo está el método antiguo que era instalando el ficherito de la aplicación que es un poco arcaico y luego este otro método que es cambiando la dirección pero puedes poner cualquier hostal de Nueva York que el código postal es súper fácil y así te funciona pero luego es que hay que tener cuidado porque si hay compras digitales en España no te las pasaban a Estados Unidos luego tienes que volver a tener España una vez que has instalado la aplicación ya vuelves a poner España y ya está y se te queda todo normal pero la aplicación está instalada la aplicación está en español no sale en inglés ni nada raro y el catálogo es el de España no pasa nada porque la aplicación es la misma para todos pero que no sabemos por qué en España no está activada en la tienda de aplicaciones bueno porque antiguamente el HBA Nordic sí que era una app diferente para Estados Unidos y para la app era diferente sí la de Nordic era especial para nosotros y para ellos correcto pero ahora es ya la internacional es decir la misma hasta el punto que si estás con tu app en Estados Unidos verás los canales de Estados Unidos que son mucho más que incluyen también TCM Turner Classic Movies Barrio Sésamo y bueno no sé cuántos más y Chihiro no sé si es que no sé si no sé si aquí la española lo tiene pero si no cambia la interfaz pero es la misma app así que esto pues nada ¿qué más nos queda por decir de HBO Max y Discovery Plus? desde el momento hasta 2024 no vamos a notar ningún cambio ojalá mejor en la aplicación un poquito no vamos a notar ningún cambio no ya estamos notando cambios porque si no me equivoco ayer dimos la noticia de que desaparecían o iban a desaparecer series como Westworld que son series insignia de HBO Max de la plataforma o lo he soñado no no eso es cierto a mí es una cosa que me ha dejado vamos vamos es como no sé es como si HBO quitar a Juego de Tronos o sea Westworld fue como en plan el nuevo Juego de Tronos en plan de la serie que va a hacer que la gente no no nunca lo llegó a ser estuvo muy bien la primera temporada la segunda la flojeó un poco ya bueno desde mi punto de vista ya ha ido flojeando pero fue como su book insignia en su momento entonces me sorprende que quiten series bueno ya sabéis que está pasando que quieren aligerar costes quieren reducir toda su factura 3000 millones era algo así al final tienen que tener esos contenidos supone pagar una serie de royalties o bueno pagar cosas que tienen que pagar ellos es lo que hay y entonces reducen ese tipo de cosas van en principio a contenidos que no se ven mucho porque tienes almacenados para nada es tontería pero este debería verse porque lo que os digo era una serie bastante potente pero es que esta serie no es HBO esta serie era HBO esta serie era es Prime Prime o sea Prime de la buena era un juego de tronos se gastaron una pasta en la serie bueno contrataron actorazos vamos en la primera temporada había un par de actorazos ahí a mí me da la sensación que los de Discovery no saben muy bien lo que están haciendo sí el problema se ha metido la gente de Discovery a gobernar estas cosas y es que yo creo que no saben o andan muy muy necesitados de dinero y no saben por dónde recortar pero yo creo que este tipo de decisiones no sé el problema de todo el streaming siempre es que es como yo tengo la posibilidad de verlo o algo no lo ves pero psicológicamente dices ahí está es como las películas de Harry Potter están ahí igual no las veo es que mira tienes toda la razón en el mundo y a mí me pasa una cosa y ahora te contestamos a esto Ezio porque pregunta el acuerdo de C-Studio con Amazon Prime para la animación ahora lo comentamos bueno lo comentamos es que lo comentamos el lo comentamos el lunes con Fernando pues a mí me pasa una cosa que es peor que de HBO es cierto que no me doy de baja porque pierdo el 50% de descuento si me diera de baja y eso no es lo peor sino que además me viene gratis con Vodafone pero bueno la cuestión es sí sí soy de esos pero tengo otras plataformas que no estoy viendo pero que no me doy de baja porque por si quiero verla y que es tan fácil como darte data en dos minutos pero ya es como la como está ahí pero ya es como está ahí que si no sé qué a mí me ha pasado durante muchos años yo he estado acumulando cantidad de DVDs luego ya de Blu-rays y luego ya la versión en 4K de muchas películas que me han gustado y que sé que igual no las voy a ver nunca más pero me gustaron tanto que digo pues algún día la quiero ver y tengo muchos Blu-rays que están ahí sin abrir o sea con el plástico puesto con el precinto y todo pero que digo es que quiero tenerlos por si acaso no sé y esto de las plataformas es un poco lo mismo y dices joder es que eso algún día igual quiero ver por eso me fastidió a mí me fastidió casi tanto como a Israel cuando quitaron las películas de James Bond de Amazon soy fan de James Bond desde que era pequeño me encanta no he visto ni una sola película en Amazon pero sabía que estaban ahí y que si en algún momento un día digo quiero ver Goldfinger o quiero ver Moonraker que era mi película preferida aunque sé que es una mierda pero me encantaba Moonraker y Panorama para Matar son mis películas preferidas de James Bond son de Roger Moore no Moonraker no Moonraker es de porque se me está yendo la olla mucho yo te estoy dejando hablar porque estoy intentando buscar la noticia está ahí puedo verlo pero ahora me lo quitan y te fastidia aunque realmente no lo vas a ver igual algún día lo ves entonces esto de que quiten Westworld me ha matado y yo te digo no pensaba verla porque su día la vi y no es una serie que me apetezca verla ver pero es como que te quitan cosas que dices que sea lo siguiente porque llegará un día que me quiten algo que me mole mucho entonces yo que sé es como Friends quiero tener Friends aunque no vean Friends pero es que el problema viene de aquí espera un segundo porque le voy a pedir ayuda a Fernando espera para que conteste lo de DC porque él sabía todos los detalles lo comentamos el otro día y a ver si lo puede contestar por el chat y así le contestamos a es que estoy intentando buscar la noticia y no la encuentro hay un problema que hasta el día de hoy da la sensación que yo cuando hablo de HBO y cuando hablo más de HBO Max o HBO Now da la sensación que siempre vamos a tener garantizado todas las series acceso a todas las series de HBO es decir que siempre vamos a poder tener ¿cómo se llama? está de los dragones House of Cards no es la otra esto lo de los dragones la que no puede no me deja no la vieja Juego de Tronos vale uno tiene la sensación que en HBO siempre va a haber Juego de Tronos que en HBO siempre va a haber Sexo Nueva York que en HBO siempre vamos a tener Los Soprano y que en HBO siempre vamos a tener Westworld porque son las series de HBO y de repente ahora nos estamos dando cuenta que todo es mucho más frágil que Netflix ya no tiene todas sus series Netflix que pueden ir a parar a otro sitio que las de HBO en plan ostras que cuesta un poquito tener todo esto para pagar no sé cuánto que y entonces pues claro si empiezan a hacer eso igual yo también me planteo la suscripción y luego hay otro problema añadido que es que en Europa por el proteccionismo que queremos tener de los productos europeos por cada contenido o X contenidos que tú pones extranjeros o sea americanos tienes que meter contenidos españoles europeos y al final cuanto más contenidos extranjeros tengas más contenidos españoles europeos tienes que meter entonces también es una forma que las plataformas dicen mira pues quito cosas y así me reduzco también la obligación de tener esos contenidos que al final también me cuestan dinero porque tengo que comprarlos almacenarlos y al final bueno también vale dinero entonces un poco y eso que aquí tenemos la suerte de que no son tan proteccionistas como en Francia porque esto creo que llegamos a hablar alguna vez lo que está pasando en Francia con Disney Plus que a mí me parece vergonzoso no recuerdo exactamente todos los detalles pero básicamente igual alguien nos tiene por ahí en el chat y los quiere recordar alguna noticia hemos publicado pero básicamente es que si Disney estrenó una película tienen que pasar como tres años o cuatro para que pueda estar disponible en servicio de Disney Plus que la puede poner durante unos meses después de un año después de haber pasado por las televisiones luego tiene que quitarla y esperar otros dos o tres años a ponerla entonces dice que ha hecho Disney creo que fue con el último estreno con la de Mundo Extraño pedazo truño de película viendo ya ha visto como se ha ido en taquilla como el culo pero han decidido no estrenarla en cine para así no tener la obligación de tener que la estrenaron en cine en Francia no en Francia no porque si no entonces tenían la obligación de todo ese tránsito de la película por canales en abierto canales de plataformas de pago canales premium quiero decir luego plataformas de pago canales normalitos luego en abierto y luego ya podía recaer en Disney Plus después de un montón de años entonces han dicho así pues no estrenamos la película en el cine se jode la gente que no la ven en cine también se fastidian ellos porque no recablan tanto pero también le dan un valor añadido a la plataforma es decir quieres ver esta película que todo el mundo la ve en cine pues toma tú la tienes gratis pagando la suscripción después de un tiempo después de X tiempo es un ejemplo esta película es un cuñazo impresionante se ha dado una leche espectacular en taquilla tanto que en menos de un mes ya va a estar disponible en Disney Plus que ya lo publicamos el otro día o sea que bueno el 24 de diciembre ya estará disponible en Disney Plus y se estrenó el 25 de noviembre o sea antes de un mes al 23 ha sido la debacle ha sido casi tan mala como la del planeta del tesoro aquella película horrible también de Disney que actúe hace mucho pero es que aquí bueno están comentando muchas cosas en el chat desde que MGM no no te preocupes que tampoco puedo leer todo lo del MGM y demás todo pero que tampoco no podemos olvidarnos que eso también hay canales en abierto ya sea Antena 3 o otras plataformas que necesitan también contenido y el que estas cadenas o estas plataformas pongan esa excusa también le sirve un poquito para decir ¿sabes qué? vamos a quitarlo durante un tiempo y que se vaya a otra plataforma que nos paguen más dinero ellos y luego la recuperamos pasado el tiempo esto no quiere decir que estas series nunca más vuelvan pero es posible que digan ¿sabes qué? mira Westworld para para Movistar y o lo vendemos a otras sí podría ser sí sí es una esperamos pero es triste o sea es como es raro sí 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 es raro lo que pasa que a ver este año se han producido si no me equivoco 200 es que vi los números el otro día no sé cuántas series 250 y pico series no sé cuántas no sé qué es como un número sí que igual es demasiado y no somos capaces de asumir todo esto pero bueno han entrado una guerra de cantidad en vez de calidad creo yo que siga habiendo productos de calidad pero cada vez hay mucha morralla por ahí pero bueno sí luego es que pero MGM no es MGM Plus no son cosas diferentes es que están están comentando también un poquito MGM vale en el canal en Prime Video hay el canal MGM pero el canal MGM de Prime Video solo se dedica a las películas del estudio del plató MGM pero hay una plataforma si no me equivoco que es Epix que iba en esto del renombramiento que en el 2024 iba a pasar a llamarse MGM Plus ¿no? que me suena que sí sí ah y Westworld irá a canales fast es que con todo esto con todo esto si no me equivoco era Warner es que ahora que lo dice Fernando si no me equivoco es Warner con HBO Max y Discovery que están planteándose lanzar un servicio como el que tiene Viacom o Paramount Plus ¿no? de ese es Pluto ¿no? pues ellos están mirando a hacer otra cosa porque no nos olvidemos que Peacock y Comcast también tienen su especie de plataforma dentro de la plataforma de Fast de esto pues parece ser que que HBO Max que es de los que no lo tienen están intentando también mirar a ver si con publicidad pueden sacar alguna cosita publicidad gratuita o sea en este sentido es decir es un canal gratuito financiado con Sí, como Pluto igual que Pluto o sea para que os hagáis la idea hasta Dazón va a lanzar su versión Fast lo que dice Michael su versión con publicidad gratuita en Alemania o sea se va a poder ver la liga española de forma gratuita en Alemania en Dazón en Dazón Fast se va a llamar además bueno, algún día hablaremos de ese tema también que eso no sé si llegará a España pero bueno metas a ver quién sabe Bueno y de paso aprovechamos para agradecer a Jorge Nino 11 por ese follow lo buenísimo del Dazón Fast sería que están a punto de meter un gol y que te metan publicidad justo y que luego veas el gol indeferido en plan patatas fritas no sé qué te ofrecen este gol no sé qué significa Fast que es Free Advertisement Televisión ¿no? es televisión ¿sí qué? sí, es algo así Free Ad Service Televisión ¿puede ser? sí bueno, servicio de televisión no, Ad Supported sí, Ad Supported algo así sí es muy bien ¿no? sí no, no queda pero vamos los Fast para que salga es una idea Pluto Televisión que tú no pagas nada entras y de vez en cuando te tragas publicidad y ya está y con eso subvencionan lo que estás viendo que va a ser bueno, es básicamente lo que hace no, no sería lo mismo que Netflix es pagando pero es algo parecido sí, la definición exacta la definición exacta es Free Ad Supported Streaming streaming gratuito financiado con publicidad Fast este es el sí, sí pues nada pasamos a la siguiente noticia luego si queréis al final como no hay otra sección pues hablamos más de esto y cualquier duda que tengáis lo ponemos aquí y luego intento esto una cosita es que Edcio en breve cuando esté Fernando porque ahora mismo está contestando pero está pasando el perro cuando tenga un momentito te comentará alguna cosita más de DC en el chat o te dirá la noticia porque comentar lo comentamos la semana pasada o sea que no es que no lo hayamos dicho solo que mi nivel de retención es muy malo pues nada pues como hemos dicho que ya no quedan o sea que no hay donde elegir que no hay series que no hay ninguna producción pues ha decidido Orange TV llegar a un acuerdo con Rakuten TV para ofrecer el servicio de videoclub con lo cual si no tenéis en donde elegir dentro de los chorrocientos canales, series y servicios de streaming que ahora hasta puedes alquilar películas eso bueno son novedades para los clientes de Orange TV y también de Yastel Televisión o Yastel TV o como se quiera llamar por Yastel ahora se va a poder comprar películas en el videoclub de Rakuten que está disponible en estas plataformas a ver la idea es que te crees tu videoteca con las películas que más te molan las que más tus películas preferidas las de siempre y son para siempre y sin preocuparte si estarán en Netflix y las quitarán si estarán en Prime Video si pasará como como Westworld que la quitan de HBO pero yo pensaba que iba a tenerla no, no, no tú la compras y la tienes para siempre en el videoclub de Rakuten las películas valen entre 5,99 euros las más baratas 16,99 las más caras y como os digo son para siempre y aquí llega el asterisco o sea, no es alquiler esto es un poco lo que hace lo que hacía Apple en su día también que tú puedes comprar las películas comprar digital bueno, en su día lo estoy haciendo tú tienes el Apple TV el dispositivo este y puedes comprar películas o alquilarlas si las compras son para ti para siempre pero aquí llega el asterisco que no ha dicho el asterisco en ningún sitio pero es el asterisco ¿por qué? porque todo esto es mientras seas cliente de Orange porque para estas películas para verlas tienes que acceder al área personal de televisión de Orange ¿qué pasa? si ya no eres cliente de Orange ya no puedes acceder a esa área o sea, ni siquiera ni siquiera en Rakuten por lo que parece en Rakuten por lo que parece solo es a través de Orange que tú puedes decir mira, la compro a través de Rakuten y luego, pues mira pero también habría que suscribirse a Rakuten o bueno, lo suyo sería tener un usuario en Rakuten para poder acceder a las que tú has comprado pues parece al menos de momento no va a ser así hay que acceder a través de Orange entonces bueno pues hasta ahora las películas de Videoclub se podían alquilar las novedades sobre todo y tal o bueno, también películas antiguas también como pasa en Prime Video por ejemplo pues comprar películas y alquilarlas y tal pero la novedad es que se pueden comprar va a haber como dime, perdona iba a decir y es lo mismo que con Apple TV que si era en calidad SD te costaban 12,90 es el rango de precios pero la verdad que no conozco muy bien exactamente el detalle de si es por el tema de la novedad vale más si es porque la quieres en 4K vale más pero si la quieres en HD vale menos la verdad que no lo sé no sé muy bien cómo está montado el Videoclub de Rakuten no lo he probado nunca yo he de decir que tampoco pero bueno lo que pasa es que hoy en día bueno, no sé es que cuando dices de por vida claro, mientras te has abonado la plataforma o mientras la plataforma exista porque recordemos ya ha habido servicios de como es que como era Blue Disk y algunas de estas sí, que tú te comprabas el Blu-ray venía dentro de un código te registrabas y tenías la película para verla en digital en digital o sea, parece que sí queda para siempre pero esas plataformas desaparecen o tal y ya te quedas sin nada que siempre tienes el disco original supuestamente pero bueno la cuestión esta gente tiene más de 6.000 películas de todo tipo de géneros todo tipo de películas clásicas últimos estrenos y de todo y para celebrar el lanzamiento de esto desde el 26 de diciembre se pueden comprar los mejores títulos de este año que se han estrenado este año con hasta un 60% de descuento cuidado con el hasta esto es como el corte inglés cuando empiezan hasta el 50% y luego no hay nada que esté al 50% pues algo así la jugada es muy buena porque te afianzan como cliente o sea, te quedan ahí estás enganchado o sea, enganchado te quedas ahí atrapado más que enganchado para que no te vayas al final dices a ver me voy pierdo toda mi biblioteca si me he gastado no sé, imaginaros me decía 300 euros en películas y ahora que hago mi video range y pierdo todo eso pues es una forma de atrapar a la gente comentar una cosita que comentan por ejemplo dice Valentín yo tengo un par de películas con esos códigos de Rakuten porque yo sé por ejemplo que en Telepizza o en cualquier otra marca de estas no me acuerdo te regalaban hace años como eso con lo cual no debería ser eso pero bueno en una empresa de estas te regalaban códigos Rakuten para descargarte una película y que la podías descargar al ordenador y comenta yo tengo un par de películas con esos códigos y podías descargártela a la película pero si no me equivoco esas películas tienen una proyección de RM o un sistema parecido con lo cual tú te la estás descargando pero no puedes ver o sea tienes que verla a través de su reproductor o alguna cosa así o tienes que verla un tiempo porque si no luego no es sin protección es decir que luego la intentas ver y no se te abre no no esto nunca te lo puedes descargar con un fichero que luego lo puedes dejar a tus amigos y luego metes en una no no el DRM de hecho se creó para eso sí en los tiempos bueno cuando empezó el streaming y estas cosas antiguamente bueno fue Netflix al principio cuando nació Netflix era una empresa que se dedicaba a enviarte DVDs a casa sí eres más experto en esos temas americanos te enviaban tú tenías un catálogo de series y cosas y te iban mandando las que tenían disponibles eso sí si tenías una serie nunca te iban a enviar el capítulo 5, 6, 7 sin haberte enviado el 1, 2, 3 por lo menos eso lo respetaban pero podía haber semanas que no te mandaban nada porque no tenían contenido pero era muy difícil yo recuerdo que hasta Disney en su día esto lo leía hace muchos años no sé si llegó a aplicarse o era un plan la idea era utilizar discos que se autodestruían yo creo que ves muchas películas no es fácil se degradaba la capa exterior del CD eso podían haber usado podían haber usado se degradaba en plan de venía imagens precintado venía cerrado lo abrías y a las 48 horas se estropeaba la superficie de fuera yo creo que eso y a las que le devolvieras era la gracia yo creo que eso te lo podías quedar en un alquiler bueno no sé igual fue un plan yo creo que eso eso es inviable y comentarle a decir dice anticopy podría ser no anticopy era otra cosa distinta anticopy era lo que tienen los VHS no sé si te acuerdas de aquella cosa que intentabas que subían el brillo copiar y entonces te mezclaba todo cuando estabas copiado una película subía el brillo bajaba el brillo estaba continuamente y te estabas así descentrando todo y el vídeo no daba hecho el tracking y no daba grabar nada o el sonido eso es el anticopy el DRM es un sistema de llaves licencias que tienes que cuando te vas a conectar como que pide un código y si no tienes ese código no te deja y si no tienes activado en teoría no lo puedes ver a través del hdm no sé una cosa muy complicada eso es digital rate management creo que es gestión de derechos digitales sí que por eso de hecho los canales de movistar por ejemplo cuando se ven a través del ordenador ahora ya están todos encriptados o casi todos con DRM entonces no se pueden ver no se pueden oír no se pueden ver pero luego también comentaros que muchas veces cuando os descargáis en vuestro ipad o teléfono o lo que sea o tablet una serie por ejemplo de netflix que os bajáis 10 capítulos si no lo veis como pasadas 48 horas o 70 y pico horas aunque lo tengas descargado a veces puede ser que no esté disponible y que te ponga que está caducada porque si no tiene conexión para comprobar que aún está suscrito y eso no renuevan esa licencia es decir por mucho que le des a play no te va a funcionar hasta que no se conecte y coge una nueva clave porque es como bueno el sistema que tiene igual te has bajado todo y te has dado de baja y para evitar eso y luego te desconectas y ahora no saben porque no me lo pueden quitar pues bueno tienes 48 horas porque si no a partir de ahí no pueden pues nada bueno comentan bastantes cosas damos paso a la siguiente noticia mientras tanto voy leyendo las noticias y bueno aquí tenemos una de cal y una de arena empezamos con la buena es decir una de cal que llega el canal en familia a todos los operadores que canal más divertido bueno por fin por fin eso que estaréis todos deseando por fin hoy ha llegado el canal en familia el nuevo canal de AMC Networks se trata como ya dijimos en su día de un canal para toda la familia un canal generalista con todo tipo de contenidos tenemos cines series gastronomía decoración documentales y contenido infantil bueno por partes donde se puede ver en todas las plataformas o al menos en todas donde estaba el canal Panda y luego hablamos de ese tema ¿qué va a emitir? pues según el momento del día emite una cosa o emite otra por la mañana por ejemplo de 7 a 9 de la mañana son los contenidos infantiles los que podían ver además en el canal Panda después de eso llegan contenidos gastronómicos de canal cocina y de decoración del canal de casa luego sobre la hora de comer más contenido gastronómico de canal cocina a media tarde más decoración y más cocina y después ya el prime time es para series y para cine ¿va a emitir algo interesante o novedoso? pues esto es muy triste pero sinceramente lo mejor para mí de todo lo que va a emitir es que en los próximos meses han anunciado que van a emitir la versión remasterizada de Doctor en Alaska bueno bueno sí 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 seríaza yo es que es una serie que le tengo un cariño enorme seríaza que se emitía cuando yo la vi en la 2 era tan joven que yo creo que no le saqué todo el jugo pero esa serie me encantó la echaban en la 2 me acuerdo en la 2 y era brutal era una serie súper chula tan joven esta serie es del 80 y algo 90 tan joven ahí 90 y 90 y algo bueno sí 90 y algo yo tengo que decir que yo no sé por qué ya no se llama AMC en familia porque no iban a empezar con este rebranding de todo AMC lo que sea pues entonces por qué lanzan un canal sin el AMC no sé qué B entonces para qué queremos el Select porque en el Select también solo veo canal Cocina canal no sé qué tengo que decir que AMC Plus me parece una idea genial pero AMC en general es que no no hay nada que me es que son todo canales como flojillos todos es todo como a ver yo he de reconocer que Cocina como canal como concepto y como canal me parece espectacular si te gusta el tema está muy logrado canal de casa lo mismo pero si quiero pero es que si quiero Cocina ya voy a Canal Cocina y si quiero Casa ya voy al Canal de Casa no quiero aquí lo que han hecho es una serie es una especie como de eso esto no deja de ser un canal generalista la gente está quejando de por qué han dejado este canal en el dial de los infantiles bueno la han dejado en Movist bueno en casi todas las plataformas la han dejado en el dial donde estaba Panda pero en algunas como en Vodafone la han movido otra temática y en Orange creo que también ¿qué pasa? ¿en dónde lo pones? ¿en los canales infantiles? te dicen no no ¿en los de estilo de vida? ¿qué pinta el cine en las series? ¿en los de cine y series? ¿qué pintan contenidos de Canal Cocina? es que es un canal generalista ese es el problema que estamos acostumbrados a que la televisión de pago es temática por eso las bueno estarán buscando estarán buscando el hueco el hueco 12 de la tele como como 10TV y de Max como 13 y como yo que sé pues igual no lo sé pero me refiero que son canales lineales generalistas y no encajan en una temática concreta entonces no hay donde meterlos a no ser que lo metas a continuación de la sexta pues dices venga la sexta las autonómicas y un canal generalista lo que dices tú al lado de 13 al lado de Kiss o yo que sé alguno de estos así un poco pero bueno pues no sé con qué intención han hecho esto igual es que Panda no iba muy bien y al final han decidido cargárselo o yo que sé pero comentar a mí el canal Panda he de confesar que no me gusta pero no quiero decir nada porque sé que a Ezio le da una pena que se fuera al canal con lo cual debía tener algún contenido interesante es decir que siempre que pasaba con él ese logo tan enorme y todo esto ya me quitaba esto pero ve AMC en sus canales AMC Break y AMC Crime creo que tiene un contenido interesante pero que eso no sale mucho de ahí no sé si es porque está en un paquete o por lo menos en Vodafone no tengo acceso a ese contenido es decir tengo que pagarlo obviamente no lo voy a pagar pero eso sí que no lo veo en estos canales siempre que pongo el select o lo que sea estoy viendo lo que ya está abierto y lo que ya han repetido 20 veces y lo que me parece peor es el nombre en familia que es una palabra tan problemática tan tan esto que definen como familia porque aquí esto va a ser aquí es la foto pues tienes al padre sonriente la madre sonriente los abuelos felices y el niño la niña pelirroja y el niño en una familia tipo siempre tiene que haber alguien pelirrojo si no no es una familia tipo tiene que haber alguien pelirrojo y es muy poco racial esta familia tienen que haber hecho como los de Disney con la película de me voy a callar que si no la película que estábamos hablando antes que está en Disney Plus a partir del 23 de diciembre la de ¿cómo se dice? no dice mundo extraño dice y falta la mascota no la mascota está abajo ¿no veis el perro? la cabeza del perro al lado de la niña pelirroja hay un perro ahí está la mascota esa es la mascota o eso o el niño colgando no sé si es el niño hijo padre yo qué sé o algo así sí es el niño es el niño y luego ¿os habéis fijado en el logotipo? es que igual la gente no se ha dado cuenta sí, sí que la L es como una I sí, la I la L y la I son como la familia está el padre porque es el alto la madre que está al lado y luego el hijo esa es mi suposición de qué es eso pero bueno a ver que no sé pues se habrán hecho sus estudios de mercado y han visto que era una buena idea a mí me parece un poco a mí me parece un poco que lo han dejado en el dial donde estaba Panda y no sé qué pinta mira si tú me dices que van a hacer traer series como Doctor en Alaska y que en este canal van a meter otro contenido interesante diferenciado de las demás es decir que no es un refrito de los demás bienvenido sea a ver hay más series y más cosas pero eran cosas muy muy flojillas yo os digo que lo comentan en el foro y si es lo mejor que van a emitir es eso pues no es lo mejor pero a mí es lo que más me ha llamado la atención o sea no sé pero os digo porque tengo un cariño especial a esa serie y es verdad que no se ha vuelto a ver en ningún lado que yo recuerde no sé si alguien la ha vuelto a emitir no sé yo de verdad AMC AMC Estados Unidos y AMC Europa no se pueden comparar y sé que no parten de lo mismo y que es injusto pero por favor pongámonos un poquito las pilas AMC en su día era otra productora que en su día fue chelo multicanal que antes era otra cosa que antes fue otra cosa media par y la cuestión es que pues tenía muchos canales y bueno AMC compró la empresa entera y ya está pues no significa que esa marca AMC es lo mismo que Estados Unidos es evidente pero son canales que han sido como muy bueno pues también pero como muy flojetes no han tenido grandes bombazos también es verdad que no hay una mayor que esté detrás pues como en su día estaba XN que estaba Sony o Calle 13 y Syfy que estaba Universal Fox es verdad que esta gente no ha tenido esa cantidad de dinero para invertir en estas cosas pero bueno han hecho cosas dignas ya os digo que a mí canal de cocina y de casa me parecen canales muy dignos porque son muy temáticos y están muy bien porque si no parece que son todos los canales lo mismo más series y más cine o más documentales sin ningún criterio pues no sé esto es yo no estoy criticando canal de cocina y no estoy criticando canal de casa pero lo que estoy diciendo es que si ya tienes canal de cocina y canal de casa y si ya tienes un servicio que se llama AMC Select que te encargas de escoger lo mejor de esos canales entonces no me hagas otro canal AMC Select han tenido que sea más familiar todavía sea más blanco no contenido original AMC Select hay cosas para más mayores y aquí pues no es un poco más sí es verdad comenta Ecio que empezó todo como TV que era hablamos de esto otro día de Cinemateca no sé si te acuerdas Pacha TV yo no me acuerdo de Pacha TV y qué más tenía esa productora Cinemateca TV tenía varios tenía varios canales ¿Era Canal Palomitas y esto era de esta no yo creo que sí que era también de ellos de ellos Canal Palomitas igual Canal Risas o algo así Star 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 aquí y había un canal de cine que era Star ¿Ah sí? que luego fue el Palomitas ¿no? o el revés no me acuerdo es que esta productora ha concretado tantas vueltas han cambiado tantas veces de dueño han aparecido desaparecido pero Canal Panda apareció en el 97 y luego desapareció y luego volvió a aparecer o sea fue un poco un caos pues seguimos aquí vamos a cambiar de noticia pero vamos a seguir hablando de lo mismo porque vamos a acabar con la noticia de triste que aunque yo no la haya visto siempre es muy triste cuando un canal se va a desaparecer Canal Panda con la llegada de Enfamilia es decir que no viene gratis es decir no tienes que pagar por ello pero a costa de deshacerse de Canal Panda que era uno de los canales de dibujos animados H24 bueno ahora reservan la hora de las 7 de las 9 o de las 9 a las 11 de la mañana para Dibujos Animados y luego y luego nada bueno para acabar lo que dices tú la mala noticia de la semana y del mes porque desapareció un canal nunca es bueno nos guste o no que es la llegada de Enfamilia pues ha supuesto la desaparición del canal infantil Panda que es lo que era sospechoso que un canal el canal como Enfamilia que tampoco es que tuviera así muy sobre el papel no parecía ninguna cosa maravillosa que desde el primer día estuviera disponible en todos los operadores era como muy raro sobre todo en Movistar Plus porque sabemos que no es que se lleve muy bien con la gente de bueno con la gente con la productora en sí porque bueno ya sabéis alguna vez hemos comentado que ya sabéis que han tenido juicios han denunciado a Movistar que hay denuncias sentencias tal que les han obligado a meter canales de la productora que Movistar no quería se han tenido que comer con patatas entonces como que no había buen rollito entre ellos entonces era sospechoso que justo este canal también trae Movistar un canal que tampoco parece nada así y luego otra cosa sospechosa que usaran los mismos diales que en todas las plataformas excepto en Vodafone y creo que en Orange que donde estaba el dial el dial de Panda vamos en el hueco donde estaba Panda han empezado a emitir en familia cuando se anunció no quedaba muy claro en su anuncio pero ya luego por la media tarde ya pudimos confirmar que sí que efectivamente el canal Panda desaparecía desaparece del mercado español en principio en Portugal continúa parece en el momento entonces se mantiene como dices tú Michael el bloque ese de programación infantil por la mañana de 7 a 9 que se llama Panda en familia encima se lo han puesto mantiene el nombre de Panda y donde se emiten algunas de las series más populares del canal como la de Masa y el Oso que a mí es una serie que no me hace nada de gracia pero bueno igual a los niños también a mis hijos tampoco les hace gracia pero bueno a ver a todo tipo público pero bueno es por la estrella del canal el canal Panda como digo voy a primera hora han cesado las emisiones definitivamente del canal han cesado pues vamos a hacer un poquito de memoria porque están aquí refrescándome todas las cosillas del pasado a ver preguntas 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 vale no espérate uy este chat parece el de Ibai ya no sé es que esto va muy rápido esto va muy rápido espérate espérate es que vi algo que quería ver y no lo encuentro a ver cuando sí a ver ahora hablamos de o no ven si hablamos del canal viajar un momentito ah vale eso que la canal palomita Showtime Extreme que es verdad pero que no pertenecía al Showtime o a lo mejor sí o no pero que ahora es Extreme y el canal Somos o que era Cine 600 puede ser Somos de que es es de Cinemateca el Somos era el Cine 600 Cine 600 pero digo es de AMC ¿no? el Somos sí sí también también es de ellos vale 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 y nada pues eso que están reivindicando lo de Canal Viajar no tenemos ningún Canal Viajar ni Travel Channel ni nada Canal Viajar lo compró Fox se lo vendió Prisa en su día de viajar era de Prisa se lo vendía a Fox y luego Fox lo tuvo ahí y luego Fox lo eliminó bueno hizo Live y luego lo eliminó ¿no? algo así no 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 Live era en Fox Live eso se partió cada viajar se mantenía como Canal Documentales y un día decidieron eliminarlo porque ya no molaba sí Fernando dice que Cinemateca era un canal de cine clásico no Fernando Cinemateca era un canal de cine independiente que creo que tenía un espíritu bastante tipo filming es decir a mí me encantaba me encantaba el grafismo del canal yo a veces me gusta más un canal por el grafismo y por la estética que no por el contenido y tengo que decir que Cinemateca era de mis favoritos obviamente el rey en esto era Canal Plus no puedo leer lo que ha dicho ¿alguien? que se fastidie pues sí que se fastidie bueno que se fastidie Movistar Plus que si no es por tema judicial repetiría la misma historia que Digital Plus sí a ver sí no nos olvidemos es decir aquí las leyes se hacen para que Movistar Plus o Movistar tenga lo que quiera es decir tienen tanto poder que da igual que haya competencia no haya competencia no sé qué no sé cuánto si Movistar quiere algo lo va a tener punto pelota bueno no siempre bueno tenemos HBO bueno y ahí tenemos y ahí tenemos Paramount Plus Sky Showtime que aquí no se lanza sabe Dios por qué bueno Dios no que no tiene nada que ver con esto pero bueno ahí va hay acuerdos y contratos y hay que respetarlos sí 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 y Travel Channel UK sí bueno Travel Channel UK no sé ni si existe ¿qué hablas? ¿por qué hablas así? ¿qué es Travel Channel? el Travel Channel y Travel Channel el Travel Channel tampoco aquí no se le echa de menos no sé quién dice Valentín tanto que dice el eslogan de Cinemateca era para los amantes del cine tanto mujeres como hombres en serio era sexista Cinemateca era un poco como el ¿cómo se llamaba? ¿Filming? no 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 estoy pensando en la época de Cinemateca la versión en digital en Movistar en Canal Satellite Digital bueno no Cine Classics era Cine Classics no porque sí pero Cine Classics Cine Classics no echaba ninguna película más allá del 1950 1930 o sea de cuando tú naciste para atrás sin embargo Cinemateca sí que tenía clásicos de los 70 80 cositas así ya pero para eso también estaba estaba TCM que al principio de los orígenes era TNT el TNT del cine no porque la diferencia fue TCM que también emitía cine clásico sí pero TCM ahí podéis ver Casablanca pero vamos por partes TCM era cine americano eh Cine Classics era el perro andaluz o si en andaluz o como se diga eran clásicos como bueno ahora no me sale ninguna pero de de Ford y de demás es decir todo cine que reescribió la historia más bien tipo cine que rescató Canal Plus con Paté Films y todas estas cosas que no se metían en otro sitio es decir hablas de Canal Plus Francia Canal Plus Francia sí perdona Canal Plus Francia a través de su una filial que tenía de restauración o Paté Films es que no me acuerdo muy bien como iba a estar había una especie de acuerdo ahí de restauración de cine clásico pues se metían en estas cosas bueno pues esto es la mala noticia de esta semana es que estoy intentando dar las noticias y leer esto que va muy rápido pero bueno y arte porque TCM era un canal de Warner sí no TCM TCM no era un canal de Warner era un canal de Turner de Turner pero bueno Turner fue Warner en su momento también ¿no? inicialmente no inicialmente Turner yo creo que sí ¿no? que en algún momento yo creo que luego Turner no sé que la comprar a ver Turner Classic Turner Classic Movies que era TCM sí o también tenía el TNT es que a ver vamos por partes TNT el original el principio no el de ahora que tenemos de serie sí pero el TNT original era cambió a TCM sí cambió a TCM porque el TNT original era series durante el día y por la noche cine clásico y esto era el paquete que tenía eso junto con CNN y junto con no me acuerdo que otro canal era el paquete que tenía el marido de la Jane Fonda el Ted Turner que luego claro ahí fue comprando fue haciéndose desde que hubo la guerra que CNN se explosionó y y entonces ahí empezó a extender la guerra del golfo la guerra hay la guerra del golfo perdona sí del golfo no de golf de lo que juega Trump era en el momento super chico para la audiencia joven eso TNT y Cartoon Network estos eran los originales de sí sí por la mañana emitían Cartoon Network y por la tarde por la tarde y noche emitía TNT ha sido un cambiazo sí y luego nosotros en España cuando se lanzó Digital Plus tuvimos Minimax Canal Satellite Canal Satellite Digital ¿y yo qué he dicho? Digital Plus hay Canal Satellite no 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 Canal Satellite Digital no cuando tuvimos Canal Satellite bueno cuando en Satellite tenías Documanía Spormanía Cine Classics y Canal Plus luego ya dio el salto al digital y ya metieron más canales y metieron más canales es verdad que básicamente The Mayors da Calle 13 al principio luego con el tiempo entró AXN y un poquito más tarde entró Fox y a la vez que entró Fox entró National Geographic y bueno y fue fragmentando más canales y luego se lanzó se lanzó CNN Plus sí CNN Plus los canales de cine ya pues tenía ya fueron temáticos también un poco más tematizados el Cinemanía luego decían Cinemanía Azul y Cinemanía Rojo si no recuerdo mal también el Canal Plus Rojo y Canal Plus Azul bueno fue una historia muy grande muy larga que hubo un día Album TV Album TV el mejor canal para mí uno de los mejores canales Album TV me entretenía muchísimo eso sí se basaba en una rotación de cuatro horas de programación al día que se repetía de lunes a viernes ese bucle de cuatro horas y luego el fin de semana en vez de metirlo en bucles te emitían el maratón de las series continuada entonces y el canal C2 puntos el canal C2 puntos el canal de informática parece mentira que a estas alturas de la vida no exista un canal de informática hay de videojuegos pero en su día fue un canal de informática que era tan novedoso que el descodificador de canal satélite digital permitía conectarse al ordenador de tu casa y descargar software a través de satélite pues yo tenía el cable ese yo descargaba cosas y lo usaba y mitad del equipo de canal C2 puntos podéis verlos en la sexta en el programa este de Plasma al rojo vivo ahí veo te dije ahí ves a Fernando Berlín y poco más Fernando Berlín y bueno sí y a Ferreras tenía un programa en canal C2 puntos no os lo perdáis pues yo mira tenía pelo y estaba más flaco he recuperado cosas de canal C el otro día estaba haciendo volcado digital de cosas y estaba ahí canal C2 puntos y mira el programa digo puede ver de qué hablaban y eran plan un programa para evitar spam y no sé qué cómo acceder a las redes y luego lo peor de todo es que traen a invitados y para hablarte de un protocolo así súper en serio y eran plan y para hablarte de bueno pues las direcciones IP son como unas direcciones y en plan uff qué en serio esto en plan madre mía oye pues esos vídeos igual algún día podemos hacer algo en la web pues podemos hacer algo en la web pero si nos quieren denunciar la productora de canal C2 puntos pues que nos denuncie pero igual se podrían subir ahí y que la gente los disfrute porque eran joyitas divertido divertido era y luego también otro canal que hicieron era el canal a estilo es verdad también me encantaban las promos de ese canal este cuarto parte a prisa media sí bueno vale bueno pues Fernando y Fernando David creo que aquí acabamos el programa de hoy ¿no? aquí terminamos ya con las noticias de televisión hoy como no está Fernando no vamos a hablar de series ni de cine os libramos de ese sufrimiento de las recomendaciones de Fernando y de Michael hablando de film y esas cosas ¿o no? pues ahora mira ahora voy a empezar a hablar de todos los estrenos y toda la programación de film voy a abrir aquí la página de film y voy a ir título por título si te parece horror seguro que no pues nada lo dicho esta semana bueno ya se están acercando las fiestas de navidades tenemos a Fernando de vacaciones a medias porque está aquí chateando Ezio me sabe fatal porque creo que no te hemos contestado lo de lo de DC Comics y Prime Video Fernando si nos estás escuchando Fernando ¿dónde nos estás escuchando? ¿puedes decir cuando lo comentamos ¿lo hablamos la semana pasada en la sección noticias o lo hablamos este lunes? porque yo no me acuerdo es que cuando lleguéis a mi edad os descubriréis que este mezclado ¿qué bien estáis sin mí? ¿qué descanso? no esto no es mi pregunta Fernando mi pregunta es ¿cuándo hablamos de lo de el retraso entre nuestra emisión y lo que dice el chat es que dale tiempo dale tiempo dale tiempo yo aquí ahora haciendo como en plan pues mientras espero que Fernando nos diga algo para poder darle respuesta a Ezio y a ver si así de paso esto nosotros comentarte que volvemos o comentaros que volvemos el lunes a las ocho y media fue hace un par de semanas Fernando eso no me sirve de nada que busque el vídeo que busque el vídeo que busque el vídeo bueno pues Ezio mira te invitamos te invitamos a que busques por Twitch el vídeo a pues nada ¿y YouTube no lo has subido o que Michael? no no lo he subido ahora se van a subir todos es que hay un plan hay un plan que aún estoy trabajando en el plan pero se va a subir todo porque en enero habemos podcast habemos esto y habemos todo al día siguiente y a lo mejor multistream lo estamos mirando pero no digo nada más en el chat tienes la respuesta fue hace un par de semanas fueron declaraciones de una jefa de Warner que estaba negacionando con Prime para venderle las series películas de DC y la noticia está en la web pues nada mira en la web de mundoplus.tv donde tenéis todas estas noticias y muchas más ahora sí el lunes no me acuerdo que día a las ocho y media haremos con estará conmigo Fernando a las ocho y media estaremos Fernando y yo aquí dando un repaso a todos los escenos de las plataformas de streaming televisiones de pago y demás cositas y el jueves 24 23 22 22 jueves jueves 22 tendremos hablemos de tele que si no me equivoco va a ser el último de la temporada 29 no sé ya veremos a ver qué hacemos en navidades a ver dónde estamos y cómo estamos vamos viendo y también a ver si merece la pena porque claro si durante las navidades está todo muy parado no hay muchas noticias y tampoco hay mucho que decir pues un poco tontería bueno igual con un sombrero podemos retomar algún tema de alguna cosa y estar comentándolo debate no sé pero mira podríamos también hacer como dice Valentín que el canal de Pluto TV de los villancicos está súper chulo pues nos sacamos nosotros no no y de villancicos ha dicho que el canal de villancicos está muy bien pues nos sacamos unos villancicos yo creo que el de las luces es de los villancicos ¿no? que ponen música de fondo no sé ah puede ser puede ser ah puede ser bueno pues ahora ahora sí ahora vámonos David que te enrolles más que mi persiana esta que está rota hoy os damos fiesta hoy os damos fiesta hoy os damos fiesta antes muchísimas gracias a todos los que habéis estado en el chat muchísimas gracias hoy por estar súper participativos tanto que me he quedado que me he quedado sin letras de poder leer y que pido disculpas que se nos ha colado mucha cosa y no hemos mencionado pero bueno muchísimas gracias acordaos el lunes a las ocho y media Fernando y yo con los estrenos podéis preguntarnos también cualquier cosa que tengáis si lo sabemos lo contestamos y si no pues os emplazamos a que el siguiente jueves tendremos respuestas y que nos vais entonces de mi parte nada más alguna cosa más que comentar nada más gracias a todos y nos vemos la semana que viene pues muchas gracias a todos y hasta la semana que viene adiós adiós